Vale, esto lo necesito y esto otro también. ¡Ah! Y que no se me olvide esto otro, que si no mi profesora del colegio me dañará. ¿Dasha? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué son todas estas cosas que estás metiendo en tu mochila? No lo sigas así, te vas a meter dentro. Papi, de verdad que no te enteras de nada. El lunes empieza el cole para perros y yo me estoy preparando mi mochila con todo el material escolar perruno que necesito. ¡Ah, que soy una perrita súper responsable y buena! ¿Papi? ¿Hola? ¿Papi? Pues Dasha, tengo mucha curiosidad de saber qué tienes dentro de esa mochila. Anda, enséñamelo. Va, no te hagas la interesante. Que los anima a Fancy y yo queremos saber qué material escolar perruno te vas a llevar al cole. ¡Vale, papi! Os voy a enseñar mis útiles escolares perrunos para este curso. ¡Vamos allá! ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡AdaDogs! Bueno, bueno. Vamos a ver qué cosillas tiene Dasha guardadas en su mochila del cole. A ver qué encontramos... ¡Un disco rojo! ¿Pero esto para qué lo necesita Dasha? Pues el disco rojo es para la clase de salta y atrápalo. La verdad es que esta clase no se me da muy bien. Ya veo, ya veo. No ha saltado ni atrapado nada. Gracias por los ánimos, papi. ¡Sigamos descubriendo qué tiene Dasha en su mochila! ¿Qué material perruno sacaremos ahora? ¿Eh? ¡Una pelota de tenis! ¿Qué pasa? Esto seguro que no es de ninguna clase. ¿Eh? ¡Si es que eres una pillina! ¡Que no, papi! ¡No te enteras de nada! ¡La pelota de tenis la utilizamos en la clase del profesor Flash! ¡Yujuuu! ¡La asignatura de velocidad es mi preferida! ¡Guau! ¡Eres súper rápida, Dasha! ¡Increíble! ¡Lo sé! ¡Soy la más rápida, baby! Vamos a acabar descubriendo el último material escolar perruno de Dasha. ¡Veamos! ¡Ostras! Es que tienen muchas cosas aquí dentro, Dasha. A ver... ¡Este mismo! ¿Pero y esto? ¿Esto qué es? Pues está clarísimo, papi. Es un juego de inteligencia para perros. Y es para la clase de inteligencia perruna. Mira, se meten las chuches de perro por todos estos agujeros. Cada uno tiene su propia manera de conseguir el premio. Y nosotros tenemos que intentar conseguirlas pensando y no rindiéndonos. ¡Uy, no me apuesta! ¡Esta asignatura es súper difícil de probar! ¡Muy bien, Dasha! ¡Has conseguido encontrar todas las chuches! ¡Si es que eres la perrita más inteligente del mundo! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gustaría que os enseñe mi primer día en el colegio para perros, tan solo tenéis que dejar muchos likes. Si vemos que tiene muchos, os lo traeremos. Activad la campanita para que os avisemos cuando subamos vídeo nuevo. ¡Y síganme en mi Instagram! ¡Subo fotos súper chulas de mi día a día! ¡Y recordad! ¡Anima, Docs! ¡Que anima! ¡Guau, guau! ¡Madre mía, Dasha! ¡No sabía que tenías tantas asignaturas perrunas! ¿Y cuál te gusta más? ¡Pues estará claro! ¡La clase de humanidades! ¡La clase de humanidades! ¡Sí! ¡Te enseñan a hacer cosas de humanos! ¡Mira qué bien caminados patas! ¡Soy toda una experta!